Hola, me llamo Patricia y soy estudiante de la Universidad de Alcalá en la rama de Ciencias. Me encuentro en el campus científico-tecnológico, donde se imparten los grados en Biología, Químicas y Ciencias Ambientales. En nuestra universidad, los estudios de Químicas y Biología cuentan con unos laboratorios punteros en investigación, como son el Centro de Química Aplicada y Biotecnología, la Unidad de Biología Molecular y el Centro de Apoyo a la Investigación en Química. El estudiante del grado en Biología, al igual que el estudiante de Químicas, extiende su curiosidad por el saber experimental y se capacita para superar los múltiples retos de futuro que giran en torno a sectores como el sanitario, el farmacéutico, el alimenticio o el industrial, entre otros muchos. Por otro lado, el estudiante de Ciencias Ambientales desarrollará su clara vocación hacia el conocimiento de los individuos, poblaciones, comunidades y ecosistemas y se preparará para enfrentarse a los desafíos en materia de medio ambiente que aún están por llegar. En nuestra universidad, el compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente es un valor muy importante. Prueba de ello es la posición de la Universidad de Alcalá en numerosos rankings, como el internacional Green Matrix. El Real Jardín Botánico Juan Carlos I de la Universidad de Alcalá es un claro ejemplo del interés de la universidad por el medio ambiente. Este lugar excepcional se concibe como núcleo del Complejo de Investigación Ambiental, que sirve de apoyo a los estudios de Ciencias Ambientales y Biología. Los estudios del área de Ciencias en la Universidad de Alcalá suponen una experiencia estimulante, basada en las prácticas de campo y en el trabajo experimental desarrollado en los laboratorios. Ciencias en la Universidad de Alcalá Ciencias en la Universidad de Alcalá Ciencias en la Universidad de Alcalá Ciencias en la Universidad de Alcalá